Veamos una terrible estadística. De cada 100 embarazos, por lo menos 15 no llegan a término, así aseguran especialistas. La pérdida de un hijo no nacido genera un gran impacto psicológico en las mujeres que ven frustrada su aspiración de ser madres. ¿Cómo superarlo? ¿O cuándo buscar ayuda profesional para superar este dolor? De ese tema hablamos hoy en La Profundidad. Crear vida es uno de los privilegios más hermosos que tenemos las mujeres. Es un dolor tan inmenso que no lo puedes sobrellevar sola. Dinora, como la llamaremos, lleva felizmente casada 17 años. Aunque junto a su esposo se aman como el primer día, cargan con el dolor de nunca haber podido engendrar un hijo. Cuenta que en dos ocasiones estuvo embarazada, pero por razones que ni los médicos pudieron explicar, perdió a sus dos bebés, ambos en el primer trimestre, lo que tuvo un serio impacto emocional para ella. Y realmente yo me di cuenta en ese proceso que si como pareja no tenés el apoyo, la comprensión y el acompañamiento de tu esposo, es bien difícil que una relación pase esa prueba. Yo he aprendido en todo este tiempo que una pérdida de un hijo es de las peores cosas y de las situaciones más duras que un matrimonio puede vivir. A diferencia de otras mujeres que tuvieron embarazos fallidos, pero lograron ser madres, Dinora nunca pudo lograrlo y dice que vive con un dolor por no cumplir la ilusión de tener un hijo. Se cree que a veces cuando no conoces a una persona, a un ser que no lo ha visto su rostro, no te duele. Pero es totalmente incierto porque uno como mujer lo sintió, sentiste tu cambio en el cuerpo, o sea, se te despertó el instinto maternal y sentiste su latidito, su corazoncito, o sea, su motor. De acuerdo con expertos, este proceso tiene aspectos distintos a otros tipos de duelo y la sociedad lo minimiza o incluso no lo reconoce. Es un duelo que no se le permite vivirlo a la mamá, sino que muchas veces vienen personas que tal vez con buenas intenciones le dicen como, pero por lo menos no lo conociste o apenas tenías unas cuantas semanas, estás joven, ya vas a tener más hijos. Entonces todo esto, sí las personas lo hacen muchas veces con buenas intenciones, pero a veces dañan bastante con las palabras que dicen. Y esto es por el mismo desconocimiento que no se sabe cómo enfrentarse a una situación como esta. Esta pérdida de un hijo no nacido puede desencadenar en una mujer problemas de salud mental, como la depresión, por lo que es importante buscar ayuda profesional y la empatía de la familia y de los amigos cercanos. Si el duelo no es tratado, también se puede llegar a, por ejemplo, una depresión severa. Entonces es bien importante también el acompañamiento terapéutico, buscar ayuda desde el primer momento. Y es importante también que no vaya ella sola, sino también tenga el acompañamiento del esposo o en todo caso de la mamá, de alguien que esté con ella en ese momento, atravesando este proceso, porque así nos evitamos que este duelo se vuelva un problema mayor. Los expertos aconsejan al entorno de la madre que se encuentra en este proceso no minimizar el dolor y, sobre todo, acompañar. Para Tele2, Mónica Linares.